Hasta las 7 de la mañana, pórtate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo baila tú Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosana y lo baila... ¿Que puedo comprar monedas con 5% de descuento y me las envían en menos de 10 minutos? ¡Hasta luego, primo! Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, les traigo un nuevo capítulo, por así decirlo, de canales que merecen la pena Hace bastante tiempo que no subo ningún vídeo sobre esta serie Porque quería tomarme un pequeño parón, ¿vale? Para poder ver más canales y dejar un poco de tiempo Y además porque he subido bastantes suscriptores desde la última vez que lo hice Ahora tengo unos 61.000, casi 62.000 Y creo que es el momento de poder hacer más vídeos sobre esta serie Porque creo que el empujón que puedo dar ahora es bastante más grande que el que daba hace bastante tiempo ¿En qué consiste la serie? Pues simplemente enseño varios canales En este vídeo y bueno, pues intento mostrar un poco canales que bajo mi punto de vista merecen la pena Que hacen buenos vídeos y que merecen más reconocimiento Entonces lo que tenéis que hacer vosotros es pasaros por estos canales y echar un vistazo Si veis que el chaval comenta bien y que el tipo de vídeos que suben os gustan y tal Pues os suscribís a sus canales Lo importante de este vídeo es vuestro apoyo, ¿vale? Yo sé que muchos de los que estáis viendo este vídeo y vídeos anteriores tenéis canal O muchos de vosotros igual estáis pensando en hacer un canal Y seguramente algún día queréis tener la oportunidad de poder salir en este vídeo O en un vídeo así parecido de otro youtuber y tal Pero tenéis que entender que tenéis que dar ese apoyo ahora a estos youtubers Para que próximamente tengáis la oportunidad, ¿no? Porque tú si quieres salir en esta serie Tú quieres que cuando salgas tú tengas un gran apoyo, ¿vale? Para que tu canal crezca Entonces yo creo que vosotros sois lo más importante en este vídeo Y que tenéis que dar mucho apoyo a los vídeos que voy a enseñar ahora Ya os digo que no cuesta nada apoyar un poco a la gente Es decir, a mí no me cuesta nada pasarme por un canal Y si me mola suscribirme, dejar mi like y tal Yo creo que eso no cuesta nada Y que a los youtubers, en este caso me incluyo Pues nos gusta mucho, pues eso, ¿no? El que un chico te deje un like, te deje un comentario Agradeciéndote el vídeo, que le ha gustado y tal Que os suscribáis a los canales Pues a los youtubers eso pues nos llena, ¿no? Por así decirlo Así que nada chicos, espero que le deis muchísimo amor, ¿vale? A los canales que voy a enseñar hoy Y que si veo que de verdad apoyáis esta serie Iré subiendo más capítulos con más youtubers, ¿vale? Para darles una oportunidad y que queréis que hagan un poco más Así que ya sabéis que está en vuestras manos Si dais mucho amor, subiré más vídeos de esta serie Y si no dais mucho amor, pues lo dejaré de subir Así que nada, vamos a empezar con el primer canal Os voy a enseñar el canal de Ernest in Game Que ya lo nombré en un vídeo Pero creo que se merece estar aquí en este capítulo De canales que merecen la pena Porque es un canal que aparte veo muchísimo La gente que me siga por Twitter ya le sonará el nombre De que le he dado bastantes likes y tal Y la verdad es que es un canal que me gusta bastante Sobre todo lo que más me gusta de Ernest es su forma de hablar Es un chico que se le ve bastante sincero Sobre todo, es decir, él hace muchas reviews Entonces, si algo no le gusta a un jugador Te lo va a decir No es el típico que siempre te habla de lo bueno, ¿no? Por así decirlo No, si ve una cosa mala en un jugador Te lo va a decir O sea, en ese sentido me gusta bastante Porque yo creo que en una review O en una persona que suba reviews a su canal Lo importante es que sea sincero Porque tenemos que tener en cuenta Que las personas posiblemente que estén viendo ese vídeo Se vayan a comprar ese jugador Porque tú lo estás enseñando Entonces, si eres muy, muy sincero Es una cosa muy buena en vídeos tipo reviews y todo eso Entonces, a mí el canal de Ernest me gusta bastante Por, como he dicho, por su comentario Por la forma de comentar Y porque trae vídeos muy interesantes Trae vídeos de muchos thoughts que acaban de salir De manos de Max y tal Y yo creo que es un canal que merece muchísimo la pena Espero que le deis mucho amor al canal de Ernest Porque es un chaval que me cae súper bien Y que tiene vídeos muy, muy buenos Así que aquí tenéis su canal Os voy a dejar un par de segundos De algunos de sus vídeos Para que veáis un poco cómo comenta Qué tipo de vídeos trae y tal Y os dejo también el link de su canal Para que os paséis, ¿vale? Y le echéis un vistazo Y que os suscribáis Porque su canal merece bastante la pena Jugamos después de ese partido Fútbol femenino O fútbol femenil Depende de dónde seáis los que me estéis viendo Las chicas son otro mundo, chicos No tienen nada que ver Es totalmente distinto el juego Son un poco más lentas Y luego a la hora de los pases Nos daban algo peor O sea que va a ser un juego diferente Y creo que puede ser muy divertido Jugar con ellas, chicos Pase largo 90 Como he comentado va bastante bien Fijaos, el long shot 99 de tiros lejano, chicos Brutal Yo es cierto que no le he pegado mucho de lejos ¿Por qué? Porque me resulta increíble conducirla con él De verdad, es que es maravilloso Conducir el balón con este jugador Así que recordad que tiene 99 en tiros lejanos Y pegarle de lejos Bueno, chicos Ahora pasamos por el canal de VTuber ¿Vale? Que es un chaval que sí que tiene un poco más de suscriptores Creo que tiene como unos 6.000 más o menos Un poquito menos Pero bueno, creo que es un canal que hace vídeos bastante buenos Y que la verdad es que últimamente sí que me veo alguno Sobre todo yo creo que lo que más define a VTuber Por así decirlo Es que a veces le da un toque de humor a los vídeos Que a mí, por ejemplo, sí que me mola bastante ¿No? También, como digo El comentario me gusta bastante Porque es un chaval así también sincero Hay gente que se le nota que le cuesta como comentar ¿Vale? Que se le ve como un poco Se le ve como un poco cohibido Por así decirlo Pero a VTuber se le ve como bastante suelto Y que es bastante entretenido de escuchar un vídeo de él Por ejemplo, el canal de Ernest Tenía bastantes reviews de jugadores En el canal de VTuber Vais a encontrar sobre todo bastantes equipos ¿Vale? Equipos en plan pues de plata Equipos con varios tots Equipos híbridos y tal Así que tenéis bastante variedad En el canal de VTuber Además es bastante activo Así que le podéis dar bastante amor a su canal Sobre todo os recomiendo que veáis El vídeo de El mejor equipo de mi vida Que lo ha subido hace un par de días Es su último vídeo en el canal Y la verdad es que es un vídeo bastante guapo Sobre todo la intro Es súper graciosa O sea, me moló bastante la intro Así que espero que le deis bastante amor a VTuber También os voy a dejar, como digo Un par de segundos de algunos de sus vídeos Para que veáis como comenta y tal Y que tenéis también su link por aquí Por la pantalla Y también lo vais a tener en la descripción Así que espero que vayáis también al canal de VTuber A darle bastante amor Y os dejo aquí con los segundos del vídeo A ver, ¿qué me ha dejado este? Porque vaya tela con los equipitos baratos Madre mía Los equipos baratos ¿Qué dice? La verdad es que de MCO Me parece bastante bueno, ¿no? Es un tío muy decente Pero dentro del partido Lo que he hecho ha sido cambiar la alineación Y ponernos a los dos delanteros ¿Vale? Tanto a Cardona como a Pavón Y ahí sí que lo cambié un partido por probar Y ahí lo dejé durante todos los que lo he probado Porque es sencillamente increíble Se compenetra a la perfección Porque corren los dos bastante Creo que Cardona tendrá que tener mucha aceleración Porque se le nota, ¿no? Que sale de un regate Y da un primer paso simplemente brutal Además que tiene 4 de pierna mala 4 de filigranas Tiene un 83 de altura Que la verdad es que me gusta bastante Porque además en el campo yo le noto Más alto, no sé, yo le veo Y por último tenemos el canal de El Striker Gaming, ¿vale? Andrés Que es un canal que conozco desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Diría desde FIFA 13 Por ahí más o menos que le conozco Es un chaval que a mí La verdad es que su forma de comentar Y de hablar me parece increíble O sea, es un chaval que me parece que tiene Como 4.000 suscriptores o así Pero comenta, en serio Como si tuviese Como si llevase aquí toda la vida comentando, ¿vale? A mí es una cosa que me impacta muchísimo El tema de escuchar Cómo comenta o cómo habla la gente en los vídeos De hecho, yo muchas veces Tengo que repetir los vídeos varias veces Porque me quedo a mejor trabado En alguna cosa y tal Pero por ejemplo Andrés El Striker Gaming A mí me gusta muchísimo Porque comenta súper bien O sea Yo, bajo mi punto de vista Pienso que podría estar Yo que sé De locutor en algún programa de la radio O algo Porque la verdad es que La forma de comentar Me gusta bastante La verdad es que trae bastantes vídeos de FIFA También podéis encontrar alguno De otra cosa Pero sobre todo vais a encontrar vídeos de FIFA Como digo Sus vídeos son de mucha calidad O sea Los edita bastante bien Le mete muchísimo curro A los vídeos Sobre todo los comenta muy bien Ya os digo que A mí la forma de comentar que tiene Me mola mucho Pero ya os digo que Tenéis bastantes vídeos Muy molones De Andrés Stryker ¿Vale? Del Andrés Stryker Gaming ¿Vale? Y que su canal La verdad es que me mola bastante Y creo que Es un youtuber Que muchos de vosotros no conocéis Y que creo que merece un empujón Porque se curran bastante los vídeos ¿Vale? Y que merece un Un gran apoyo Así que aquí tenéis también Un par de segundos De algunos de sus vídeos Para que le echéis un vistazo A la forma de comentar A la forma de traer los vídeos Y que también tenéis su link ¿Vale? Por aquí por la pantalla O abajo en la descripción Lo vais a tener Por la otra banda A Peña Un jugador mexicano Que obviamente conocí Haciendo este squad builder No lo conocía de antes Que también me ha parecido Muy muy bueno Un físico brutal Con un ritmo Muy muy bueno Buen tiro Buena defensa Buen regate Un jugador muy completo Y un medio centro Que me ha gustado bastante Y os lo recomiendo Bastante también ¿Qué es el clima dinámico? Para los que no lo sepáis Básicamente Quiere decir Que puedes empezar Un partido cualquiera Cualquier hora del día Y de repente Se te puede poner a llover Y cambiarte digamos Todo el partido Porque como ya sabréis Esto afecta En FIFA Jugar con lluvia Es mucho peor Y jugar con nieve Es muchísimo Muchísimo peor Esto molaría un montón Si de repente También en un partido De invierno Empezase a nevar Así que nada chicos Estos son los tres canales Como digo Son tres canales Que a mí me gustan muchísimo Sobre todo Destaco Que los tres Me gustan mucho Como comentan Son tres canales Que da gusto Ver los vídeos Sobre todo Se hacen entretenidos Te puedes ver Un vídeo de 10 minutos Y parece que han pasado dos Así que nada chicos Espero que le deis Muchísimo amor A estos tres canales Sobre todo Que le deis mucho apoyo A esta serie Porque Creo que es una serie Que beneficia A muchos youtubers Que acaban de empezar Hace poco O que ya llevan un tiempo Y que merecen más apoyo Yo Con esta serie No gano nada Es decir Yo no quiero Que le deis Muchísimos likes O muchísimas visitas A este vídeo Lo único que quiero Es que le deis Apoyo A los canales Que enseño Porque sinceramente Creo que son canales Que merecen la pena Y que deberían tener más De lo que tienen Así que nada chicos Si veo que Estos canales crecen Y que tienen bastante apoyo Posiblemente dentro de una semana O de dos semanas Subiré otro vídeo Con los tres canales Que merecen la pena Así que nada chicos Espero que le deis Muchísimo amor A estos tres canales Que merecen muchísimo la pena Que dejéis vuestro like Y que dejéis vuestro comentario Abajo Si estáis interesados O tenéis un canal Para salir En canales que merecen la pena Así que nada chicos Una cosa muy importante ¿Vale? Es que voy a dejar Un link de Twitter ¿Vale? En la descripción Para que le deis retweet Donde voy a dejar Los tres enlaces De estos tres canales En Twitter Para que más gente Se entere a través de Twitter También ¿Vale? Así que si no os importa Dar retweet Al tweet que voy a dejar En la descripción ¿Vale? Para que más gente Se entere de estos tres canales Así que nada chicos Este es el vídeo Espero que os haya gustado Que os hayan gustado Estos tres canales Y que nosotros nos veremos En el siguiente Un saludito Y adiós Te puedo hablar De RUB canal Con actitud y estilo Saludos para suscriptores Y chibuinos ¿Dónde va a parar? Marca goles sin cesar Siendo sincero Aprendes mucho Con el pescadero Las mejores jugadas Aquí se acaparan Las clavan Si Tarantino Viene en YouTube Pues aquí filmar Sencillo y fácil Te la clava por las cuadras Y la coge con fe La inhibile a Dios Nadie le para ¡Gracias!